Hola y bienvenidos. Como bien hemos titulado, los aviones supersónicos llegan a las líneas comerciales. Y los primeros lo harán a United Airlines, que anunció que comprará hasta 50 aviones supersónicos Boone Overture para su uso comercial durante 2029. Y es que los vuelos supersónicos de pasajeros regresan casi 20 años después de que el Concorde dejase de operar. Este tipo de aviones reducen el tiempo de viaje prácticamente a la mitad. La compañía que los fabrica, Boone Supersonic, con sede en Colorado, ha de tomar una importante decisión. Deberá elegir entre motores turboreactor o motores turbofan. Explicaré las diferencias de forma corta y sencilla. Los turboreactor producen todo su empuje a partir de gases de escape cuando el motor se mueve a altas velocidades. En cambio, los motores turbofan obtienen toda su potencia gracias a la cantidad de aire que generan cuando las aspas que lleva en su interior se mueven a altas velocidades. Tengo que comentar que los motores turbofan son más eficientes con respecto al combustible. También son más silenciosos, sin embargo, necesitan tener un tamaño más grande y eso hace que su resistencia al aire sea muchísimo mayor. Uno de los antiguos problemas de los primeros aviones supersónicos era el sonido que producían en el exterior al pasar por zonas pobladas. Si cuantificamos este ruido, producían exactamente 105 decibelios, una cifra muy alta. Sin embargo, con estudios de la NASA y un nuevo diseño, este avión de Boone Supersonic podría quedarse aproximadamente en los 75 decibelios, una rebaja considerable y muy positiva. A menudo se recuerda que los antiguos supersónicos consumían una barbaridad de combustible, pero con estos actuales modelos se han reducido los consumos un 80%. Lógicamente siempre habrá comepiedras que se quejen por vicio. Este combustible se puede distribuir a los aviones de forma totalmente convencional, puesto que las infraestructuras necesarias son las actuales, que son 100% compatibles. Hablemos por fin de cuánto va a costar un pasaje en uno de estos aviones de la compañía American Airlines. Y volvemos a poner el ejemplo de los vuelos de Londres a Nueva York. Estos tendrán un precio de 5.000 dólares, el equivalente a unos 4.000 euros. Pero tenemos que recordar que hace 20 años costaban el doble de dinero, incluso aplicando la inflación. Evidentemente, estos vuelos irán dirigidos a la clase de lujo y los utilizarán los ejecutivos de nivel superior. Si bien 4.000 euros o 5.000 dólares, siempre saldrán más económicos que fletar un avión privado ya simplemente por el gasto en combustible. Podrá trasladar entre 65 y 85 pasajeros. Cuando se presente de forma totalmente real y tengamos más imágenes, haremos un vídeo perfectamente estructurado y un análisis más al detalle. Solo me queda deciros que muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!